La vida, nace, crece, aprende, me traiciona y mueres. Comencé, lo di todo, me fajé, yo confié. Pero en el amor no me fue tan bien, yo seguí, lo intenté, me caí, me paré. Pero los amigos fallan también, así está la vuelta, la envidia aumenta. Tanto así que se viraron en la venta, así es la vida. En la mala no hay na', en la buena tantos. Así es la vida. En la mala no hay na', en la buena tantos. Pareció la que me falló. Si quieres te bajo la luna en Google. Me tome en la mañana el café de tus ojos. El corazón accidentado lo evoco. Y me pongo los ojos rojos con una cuestión que enrolo. ¿Cómo saber si tú me amas? ¿Sabes cuántos te amo? Se han dicho desde otra cama. La cama suena y suena y otro corazón en llamas. Otra manzana que se daña. Dime si me amas o me quieres, me quieres, es que todo el mundo quiere. Ser millonario gasto mucho cuando salgo, es que todo el mundo quiere algo. Así es la vida. En la mala no hay na', en la buena tantos. Así es la vida. En la mala no hay na', en la buena tantos. No hay na'. No hay na' na'. Todo el mundo oculto, yo ya. Vamos a dar una vuelta en el Porsche. Qué chiste. Perío, pana y tú, qué mala hiciste. Cancelé, por un par de cuarto me vendiste. Querido papa Dios, tú lo viste, y por eso aquí tú me pusiste. Baby, la vida es un ciclo y las enseñanzas necesito. Por eso voy despacito Frases de Luisa Yala y Benito Así está la vuelta La envidia aumenta Tanto así que se viraron en la venta Hacia la vida En la mala no hay na', en la buena tantos Hacia la vida En la mala no hay na', en la buena tantos Pareció la que me falló En la mala no hay na', en la buena tantos